Música Muy buenas simpanas amigas bienvenidos a un nuevo Una nueva sección llamado Infernal Dance Y esta vez la primera canción que voy a bailar es sobre Skrillex First of the year Y esta vez por defecto y eso lo que sea para Para darle un poco más de ambiente a la música viste Pero trate de hacer lo que pueda Mis pasos no sean lo mejores Pero bueno Esos son mis pasos Discrútenlo chicos Ustedes quisieron el Eh El baile de Skrillex Asi que yo le dare con mucho gusto Con mucho gusto Asi que vamos a ir Uno, dos, tres, ya El baile de Skrillex El baile de Skrillex El baile de Skrillex El baile de Skrillex ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!